Mi intención, que no me costa la atención Vivo en una mansión y no me hace ni la dirección Está cabrón, un cabrón pa' viven Un cabrón, un cabrón, un cabrón Mi casa es un hotel, mi cerveza cabrón a la vista En el campo puedo aterrizar un avión Solo me falta la brisa, imposible que falle esta combinación De flauco de sal, nada mexta, pa' la morecita Nos pago en la lista De verdad, lo que monto como le vuelan Me sentía, pero me sentía, pero me sentía Y va pa' dentro, pero te la pago Te doy yo pa' arriba, sé mucho frío Lo llevo en calle, me va a ser frío Cuento sin regalos, toma el palo Santa Claus de la sección ¡Viva! Nos pago en toda la palina ¡Viva! 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 Mi nombre es Arcaguero, por tu placer Por tu tema como la gente ¡Viva! 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 No la que va, no la que va Y el VIP se pegó Ahora sí, ahora dentro Hola Hombre, tranquilo, todo en placer Hoy todo va con una leyenda Que no va volver a nacer Let's go ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!